Coteor RL premia la fidelidad de los asociados y usuarios del servicio de televisión por cable que estén con cuentas al día, otorgándoles de manera gratuita por 60 días la nueva Play TV Coteor Premium, solo para un dispositivo móvil con sistema Android. Te esperamos en oficina de ventas, edificio central. Para habilitar la aplicación, presenta tu fotocopia de cédula de identidad. Para mayor información, comunícate al 5265 555 o al WhatsApp más 591 252 65 555. Play TV Coteor Premium, una nueva forma de ver televisión en vivo por internet. Coteor RL, tu cooperativa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.